No es aventura ni capricho, mi dulce sueño de ilusión, si ya por fin mi voz, dos almas en un solo corazón. Es que estoy tan enamorada, como nunca lo había estado. En mi corazón hay fiesta, soy dichosa, soy feliz. Tus miradas me parecen, dos luceros que se acercan, que se acercan y me besan, con un beso nada más. Es que al fin la vida quiso que pudiera yo tener un amor tan verdadero, que es mi dicha y mi ilusión. Pero es que estoy tan enamorada, como nunca lo había estado. En mi corazón hay fiesta, soy dichosa, soy feliz. Es que al fin la vida quiso que pudiera yo tener. Un amor tan verdadero, que es mi dicha y mi ilusión. Pero es que estoy tan enamorada, como nunca lo había estado. En mi corazón hay fiesta, soy dichosa, soy feliz. Yo, 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 yo. Y yo, yo. Y yo, yo, yo. Yo no sé que tengo en mi pensamiento que me roba el sueño Yo no sé que tengo, que dormir no puedo Quiero que me digan si será de amores este sufrimiento Ojalá que sea, pero qué bonito siento Yo no sé que haría si no fuera cierto este pensamiento Yo me moriría huérfana de besos sin calor de amor Yo no sé que tengo en mi pensamiento que me roba el sueño Yo no sé que tengo, pero qué bonito siento No sé que tengo en mi pensamiento que me roba el sueño Yo no sé que tengo en mi pensamiento que me roba el sueño Yo no sé que tengo en mi pensamiento que me roba el sueño Yo no sé que tengo, pero qué bonito siento Yo no sé que tengo en mi pensamiento que me roba el sueño Yo no sé que tengo, pero qué bonito siento Yo no sé que tengo en mi pensamiento que me roba el sueño Todas las miserias más nunca creí Que me traicionarás mi amor sacrosanto PAM allow me robar un sueño Y lleno de tibieza Por una cualquiera que era mi enemiga, mujer infeliz Cuando me di cuenta que no me querías, que me traicionabas Loca por los celos, hecha una miseria, llorando por ti Quise ir a buscarte, para echarte en cara, toda tu falsía Pero al intentarlo, por seguir tus pasos, los míos perdí Hoy que me encuentro perdida y sin fe, maldiciendo tu cariño Hoy que estoy tirada a la perdición, hundida en mi padecer Tengo hecho de piedra el corazón, porque ya perdí mis pasos Es mentira que me han visto llorar, porque ya te olvidé Tengo hecho de piedra el corazón, porque ya te olvidé Hoy que me encuentro perdida y sin fe, maldiciendo tu cariño Hoy que estoy tirada a la perdición, hundida en mi padecer Tengo hecho de piedra el corazón, porque ya perdí mis pasos Es mentira que me han visto llorar, porque ya te olvidé Tengo hecho de piedra el corazón, porque ya te olvidé Tengo hecho de piedra el corazón, porque ya te olvidé Así, así así, así así, me gusta Así, 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 me gusta Cuando te tengo junto a mi cariño, mi corazón palpita más y más Y en cada beso que me das aumentas toda mi dicha y mi felicidad Así, 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 me gustas Cuando te tengo junto a mi cariño, mi corazón palpita más y más Y en cada beso que me das aumentas toda mi dicha y mi felicidad Así, 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 me gustas Me gustas Es que yo te quiero mucho Mucho, 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 mucho Te quiero con pasión Como yo solo sé Es que yo te adoro tanto Tanto, 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 tanto Te adoro sin pensar Si correspondes tú Pregunta si mi amor es verdadero No preguntes ya más Vaya duda Tú bien sabes Tú bien sabes Cuál es la verdad Es que yo te quiero mucho Mucho, 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 mucho Te quiero con pasión Como yo solo sé Es que yo solo sé Es que yo te adoro Es que yo te adoro Es que yo te adoro tanto Tanto, 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 tanto Te adoro sin pensar Si correspondes tú Es que yo te adoro Es que yo te adoro Es que yo te quiero mucho Mucho, 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 mucho Te quiero con pasión Como yo solo sé Es que yo te adoro De rodillas vendrás a rogarme cuando el mundo te pague con pena De rodillas vendrás a buscarme porque en tu vida no más llueve de ser De rodillas vendrás a pedirme que te tomen mis brazos de nuevo De rodillas vendrás a decirme que ya no puedes vivir más sin mí Yo te juro que cuando tú vuelvas te daré mi cariño de nuevo Porque sé que aunque trate de hacerlo fingir orgullo nunca podré De rodillas vendrás a rogarme cuando el mundo te pague con pena De rodillas vendrás a buscarme porque en tu vida no más llueve de ser De rodillas vendrás a rogarme cuando el mundo te pague con pena De rodillas vendrás a pedirme que te tomen mis brazos de nuevo De rodillas vendrás a decirme que ya no puedes vivir más sin mí Yo te juro que cuando tú vuelvas te daré mi cariño de nuevo Porque sé que ya no puedes vivir más sin brazos de nuevo Porque sé que aunque trate de hacerlo fingir orgullo nunca podré De rodillas vendrás a rogarme cuando el mundo te pague con pena De rodillas vendrás a buscarme porque en tu vida no más llueve de ser De rodillas vendrás a buscarme cuando el mundo te pague con pena De rodillas vendrás a buscarme cuando el mundo te pague con pena De rodillas vendrás a buscarme cuando el mundo te pague con pena De rodillas vendrás a buscarme cuando el mundo te pague con pena Noviecito del alma tú has traído a mi ser La infinita alegría de tu santo querer Por favor no me niegue la luz de tu mirada Pues me muero de pena Si me dejas de amar Ay vida, mi vidita Queridito precioso, amorcito gentil Tú me haces feliz cuando vienes a darle a mi vida El embrujo de tu crenecí Vida, mi vidita Yo estoy loca por ti Noviecito del alma tú has traído a mi ser La infinita alegría de tu santo querer Por favor no me niegue la luz de tu mirada Pues me muero de pena si me dejas de amar Ay vida, mi vidita Queridito precioso, amorcito gentil Tú me haces feliz cuando vienes a darle a mi vida El embrujo de tu crenecí Vida, mi vidita Yo estoy loca por ti Me gustas mucho Mucho, mucho, pero mucho Me gustas tanto, tanto que no sé Si decirte que estoy enamorada O decirte que estoy loca por tu amor Y te juro que algo tengo que decirte Solo temo no sabértelo decir Y es tan fácil como todo en esta vida Como todas estas cosas del querer Me gustas mucho, 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 me gustas tanto, tanto que no sé Si decirte que estoy enamorada O decirte que estoy loca por tu amor O decirte que estoy enamorada O decirte que estoy enamorada Y te juro que algo tengo que decirte, solo temo no sabértelo decir Y es tan fácil como todo en esta vida, como todas estas cosas del querer Me gustas mucho, 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 mucho Me gustas tanto, tanto que no sé si decirte que estoy enamorada o decirte que estoy loca por tu amor